El año pasado entregamos un gabinete justamente de fisioterapia, esta es la segunda fase, se han hecho las sesiones correspondientes, se han buscado presupuesto, el gobierno municipal tiene un aporte de aproximadamente 70 mil bolivianos y la contraparte de Visión Mundial de 35 mil bolivianos y el día de hoy estamos inaugurando justamente el gabinete psicológico para niños y niñas con discapacidad. Es algo sumamente importante, es totalmente gratuito, el gobierno municipal va a poner su personal para que la gente de la ciudad de Tarija pueda personarse pueda traer a sus niños que tengan algún problema psicológico y nosotros poderlos guiar a esos padres, poderlos formar, poderlos ayudarlos, poderlos cada vez ser más sensibles con esta situación y bueno, apoyar a los niños y niñas y adolescentes también con discapacidad que tengan problemas psicológicos. Estamos hoy inaugurando el gabinete psicológico Abramos el Corazón, lleva ese nombre, que consiste en toda una batería de test, de juegos lúdicos para hacer las evaluaciones y el año pasado hemos inaugurado ya la sala de fisioterapia que tiene que ver más que todo con todo lo que es la discapacidad motriz. Ahora ya tenemos esto para complementar que ya va a ir más allá, vamos a trabajar con los niños que tienen diferentes situaciones, autismo, down, muchas cosas y se van a poder hacer las evaluaciones, pero además se va a poder trabajar con los papás para que puedan apoyar a estos niños en la identificación a través de la evaluación, pero también en cómo trabajamos o cómo lo llevamos adelante esta situación o condición que tienen nuestros niños. Es abierto para la población, no tiene ningún costo económico, básicamente se va a iniciar con la urbanización Los Ángeles, que están identificados con ocho niños con los que se va a empezar, pero está abierto para que podamos trabajar. Estamos haciendo ya adelante los convenios con la Universidad 1 para fisioterapia, que ya están trabajando, y ahora con la Domingo Sabio se pretende trabajar también el tema de hacer las prácticas institucionales.